964 dividido por 4, 9 no es menos, por lo tanto, con 9, 4, multiplicado por el número, 9, pero no más, 4, multiplicado por 3, 12, es más, 4, multiplicado por 2, es más, 8, es más, 9, menos 8, es más, 16, 4, multiplicado por 5, 20, es más, 4, multiplicado por 4, 16, es más, 15, exclusado por 4, cuando se средa, 4, eliminado por 0, 1, 14, es más, 6, 2, 6, 2, 6, 6, 7, Research, Entonces, 964 dividido por 4 es aquí.